Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy analizamos el robot aspirador Homoland Laser de la marca Taurus. Lo pondremos a prueba con nuestro iPhone 12 Pro. Desde el punto de vista del diseño nos encontramos frente a un robot aspirador clásico. Con un diseño redondo en la parte superior encontraremos el botón de inicio de la limpieza y otro botón para indicar al robot que vuelva al punto de carga. En esta parte superior también encontramos la zona del láser, que será el sistema encargado de medir la distancia con objetos cuando se esté realizando la limpieza. Sistema que también permite dibujar un mapa de limpieza de nuestro domicilio, que podemos ir viendo en tiempo real en la aplicación gratuita de iOS. En uno de los laterales encontraremos un botón de encendido y apagado del robot. En la parte frontal encontramos la pestaña que permite absorber impactos contra muebles y objetos. Y en la parte trasera el depósito de residuos. Recordamos que en el embalaje original también contamos con un depósito para líquidos ya que este robot aspirador también es capaz de fregar el suelo. En la parte inferior del robot encontraremos el cepillo de limpieza, las dos ruedas basculantes y las dos hélices de limpieza. La vinculación del robot con nuestro iPhone 12 Pro se realiza mediante wifi. Necesitaremos una red 2G y personalmente echo de menos que sea compatible con redes 5G, ya que me resulta más seguro y cómodo tener una única red en casa y además las redes 2G suelen tener un área menor de cobertura. También hemos vinculado el robot con Amazon Alexa para poder usarlo con comandos de voz. El funcionamiento con la aplicación es bueno, cuando abrimos la aplicación tendremos que seleccionar el robot. Si tenemos únicamente un robot podría entrar directamente en el mapa ahorrando un paso intermedio. En la aplicación podremos ver el historial de limpieza y si está realizando en este momento una limpieza iremos viendo el recorrido del robot, dibujando las distintas habitaciones de nuestra casa que podemos editar luego, añadiendo restricciones de zonas u áreas totalmente restringidas, por ejemplo una zona de cables debajo de una mesa. Desde el punto de vista de la calidad del aspirador cabe destacar que el robot cuenta con un máximo de 2300 pascales, aunque su funcionamiento normal lo realiza a 1800 pascales. En mis pruebas de uso se trata de un robot capaz de aspirar la limpieza diaria no incrustada, permitiendo tener el suelo de nuestro domicilio limpio. Es capaz de aspirar pequeños trozos de patatas fritas, migas de pan y residuos en la cocina como harina o azúcar. Sí que es cierto que una potencia de succión mayor permitiría una mejor calidad de la limpieza y objetos más grandes. Directamente relacionada con la potencia está el ruido. Genera 76 decibelios en el modo estándar, en mis pruebas es complicado ver la televisión o jugar a la playstation cuando tenemos el robot cerca, pero la verdad que incluso en modo máximo no genera demasiado ruido. Bajo mi punto de vista lo más recomendable es programar el robot para que aspire cuando nosotros no estemos en casa, de tal forma que cuando lleguemos tengamos la casa completamente limpia. Lo que sí que se ve afectado por la potencia de succión es la autonomía. Según el fabricante Taurus es de 120 minutos. En mis pruebas ha realizado la limpieza en torno a 40 o 50 minutos y hemos indicado que limpia un área de unos 30 metros cuadrados, por lo que en tiempo de limpieza por metro cuadrado es superior al minuto. Tiene autonomía suficiente para realizar la limpieza en modo estándar, pero cuando hemos indicado que limpia en modo turbo, ha tenido que volver a la estación de cara en alguna que otra ocasión. Uno de los puntos más negativos del modelo y que podréis ver comentado en todos los análisis es que la vuelta a casa no siempre se completa. En ocasiones, si en el camino a casa se encuentra un obstáculo como unas zapatillas, no siempre es capaz de sortearlo. Desde Ingeniería de Taurus nos comentan que siempre es conveniente tener todo despejado de objetos, pero lo que sí que es cierto es que no siempre es posible. En otras ocasiones y sin motivo aparente, se ha metido bajo una silla y no ha conseguido salir. Hemos tenido que llevarla manualmente al punto de carga. Por cierto, después de este error hemos vuelto a tener que vincular al robot con la aplicación Taurus. También echamos de menos mecanismos de detección de cables, que sí que están presentes en otros modelos mucho más avanzados y caros, y que al esquivarlos hacen que el aspirado no se vea afectado, y sobre todo, que ahora con el teletrabajo es muy frecuente no tener siempre el cargador del portátil completamente ordenado. En el momento de realizar el análisis, está disponible en promoción en la web del fabricante, dejaremos como siempre un link de compra directo en la descripción del vídeo. Lo que más me ha gustado es que emite poco ruido y tiene un gran depósito para residuos. Lo que menos me ha gustado es su funcionamiento de vuelta a casa y su autonomía en modo turbo. En resumen, el robot aspirador Homeland Laser de Taurus se sitúa en una gama media interesante. Enfocado en casas de un tamaño inferior a los 100 metros cuadrados, será un complemento para usuarios que quieran tener su casa limpia de residuos diarios. En su precio de 249 euros, es uno de los modelos que debemos tener en cuenta. Recuerdo que Taurus es una marca de origen español, por lo que tenemos todos los ingredientes de un producto de total éxito. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.